En este módulo vamos a hablar acerca de los servicios web XML. Veremos cómo construir un nuevo servicio web XML con Visual Web Developer 2005 Express Edition y cómo consumir desde una aplicación Windows Form este servicio web XML. Si bien, antes de nada, es necesario realizar un repaso en las arquitecturas de las aplicaciones. Como podréis haber visto en el tutorial escrito, hemos pasado de aplicaciones monolíticas hasta arquitecturas SOA, donde las aplicaciones estaban distribuidas en distintos componentes que se podían comunicar entre sí para manejar determinada información. El problema que teníamos con esta comunicación entre componentes era que estábamos sujetos a una determinada plataforma, tanto si usábamos DECOM, COMPLUS o RMI o bien CORBA. Bien, los servicios web XML solventan este problema al estar fundamentados en estándares de Internet y no estar sujetos a ningún tipo de plataforma, ni siquiera a un protocolo de comunicación. Nosotros vamos a trabajar con HTTP, pero también podríamos realizarlo mediante SMTP, o el protocolo de correo electrónico, o bien con MSMQ. En el siguiente vídeo veremos cómo crear un nuevo servicio web XML, veremos los fundamentos de este servicio web XML y veremos realmente cómo funciona. Y en el siguiente vídeo veremos cómo crear, cómo consumir este servicio web XML desde una aplicación Windows Phone.